Si estuvieras aquí conmigo Si estuvieras aquí conmigo Te daría lo mejor de mí Y en la tierra y el mar Y en otro lugar Por seguir enamorado de ti Enamorado de ti Seguiré aquí No sé qué pensar No sé qué decir Porque ahora no estás Y no hago más Solo voy a pensar en ti Enamorado de ti Seguiré aquí Por si un día vuelves a mí Y en la tierra y el mar Y en otro lugar Seguiré enamorado de ti Si estuvieras aquí conmigo Como siempre estás en mis sueños Me dejaría mi vida entera Y sería mi vida un sueño Si estuvieras aquí conmigo Te daría lo mejor de mí Y en la tierra y el mar Y en otro lugar Seguiré enamorado de ti Enamorado de ti Seguiré aquí No sé qué pensar No sé qué decir Porque ahora no estás Y no hago más Solo voy a pensar en ti Enamorado de ti Seguiré aquí Por si algún día vuelves a mí Por si algún día vuelves a mí Y en la tierra y el mar Y en otro lugar Seguiré enamorado de ti Enamorado de ti Estoy aquí No sé qué pensar No sé qué decir Y muchas cosas que he guardado para ti Por si algún día regresas aquí Estoy enamorado de ti Estoy aquí Y en todo el mundo No sé qué pensar No sé qué decir Y en todo el mundo Le hablo así En esa mami no me puede escabullir Estoy enamorado de ti Estoy aquí No sé qué pensar No sé qué pensar Porque ahora no estás Y no hago más Solo voy a pensar en ti No estoy feliz Mami Eso es mío 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 Enamorado de ti Estoy aquí No sé qué pensar No sé qué decir Yo quiero llenar de amor tu corazón De tal manera Que tus cosas suprimir Enamorado de ti Estoy aquí No sé qué pensar No sé qué decir Y para ti Para ti Para ti Para ti Mi alma será para ti Y no sabes qué Siempre para ti Mi amor Enamorado de ti Enamorado Ilusionado Desesperado estoy por ti Enamorado de ti La puerta de mi corazón Está abierta para ti Enamorado de ti Pues toma la decisión De que regreses a mí Enamorado de ti Que las ilusiones Nunca se aparten de ti Enamorado de ti Enamorado estoy de ti Pero no金isis No Und Mayor才 No realize Escojo Gracias.